Hola chicos, soy Luna y en el video de hoy vamos a tener un nuevo episodio, entrega de Hollywood Conspirativo. En esta ocasión vamos a hablar acerca de Michael Jackson. Ahorita ustedes ya me han estado pidiendo que haga un video acerca de Michael Jackson y todas las teorías que hay alrededor de quién fue, qué pasó y su muerte. Así que el día de hoy vamos a revisar todos esos puntos. Antes que nada quiero decirles que si alguno de ustedes no me sigue en mis redes sociales deberían hacerlo porque por lo general ahí pregunto y hablo de temas que quisiera que ustedes me dijeran de manera más directa. Los dejaré por acá abajo al igual que mi Patreon que acabo de abrir hace apenas unos días. Por si quieren checarlo hay recompensas muy bonitas relacionadas con arte y relacionadas con los otros canales secundarios que tengo, los cuales también aparecerán por ahí. Así que vamos a empezar. Dudo mucho que alguno de ustedes no sepa quién fue Michael Jackson, pero por si acaso voy a resumírselos. Michael Jackson fue un artista en todo el sentido de la palabra. Él fue cantante, compositor, productor, bailarín y hasta actor. Ahora él era una persona muy importante en el medio de la música, de hecho por eso se le llamó y se le conoce como el rey del pop. Estoy segura que todos ustedes han escuchado más de alguna canción de Michael Jackson. Estoy segura que la mayoría de ustedes lo conocen bien por ser precisamente una persona tan icónica en la música. Sin embargo su vida estuvo llena de controversias y de diferentes rumores y mitos, los cuales iremos tomando en el video. Las primeras teorías que van a encontrar es de que él se blanqueaba la piel con una crema que no le gustaba ser negro y que comenzó a blanquearse la piel. En sus inicios Michael Jackson, bueno Michael Jackson es afroamericano, o sea siempre lo ha sido y siempre lo fue. De hecho él empezó cuando era un niño, él empezó en el grupo Jackson 5 junto con sus hermanos y pues obviamente todos son afroamericanos. En realidad lo que pasó es que él tenía una enfermedad que se llama vitíligo que estoy segura que varios de ustedes han visto más de alguna vez en su vida. Que es una enfermedad de la piel que causa que vaya perdiendo coloraciones como por parches hasta un punto que toda su piel queda de un tono más claro. Obviamente Michael Jackson disimulaba esto, estos algunos parches que seguía teniendo oscuros con algo de maquillaje, él mismo lo ha dicho. Así que no, él nunca blanqueó su piel a propósito. Ahora existen varias historias en cuanto a la vida de Michael Jackson fuera de ese mito, de que si era un pederasta, incluso de la relación que tenía con su padre. Ya que su padre era conocido por haber manejado obviamente a sus hijos en Jackson 5. Y además también por algunas acusaciones que se sabe ya que son verdad, de que él abusaba mucho de sus hijos y de que los golpeaba, etc. Así que vamos a empezar con esta teoría que encontré que me pareció bastante interesante. Como saben vamos a pasar de la teoría menos conocida a la más conocida. La que yo no conocía al menos es la teoría de que Michael Jackson era un castrati o capón. Si ustedes no saben quiénes eran los castrati, eran básicamente niños que en su etapa de pubertad era sometido a una castración para conservar la voz finita que tenía. Obviamente porque ya no estaba produciendo esa madurez interior que tendría su voz de no haber sido castrado. Entonces detienes esa pubertad supongo de su voz para que siga cantando bonito. Y era una de las cosas que se realizaban antiguamente por lo regular en iglesias y religiones donde ocupaban niños para coros. Ahora existe esta teoría por algunas cosas que se saben de su vida privada de acuerdo a la autobiografía que él escribió y algunas hipótesis. Esta teoría fue traída principalmente por Alain Brancher. Este hombre decía que debido al acné del que Michael Jackson ha hablado en su autobiografía, que lo tenía muy acomplejado, es probable que le hayan empezado a dar una medicina que sin saberlo le haya surgido una castración química. Es decir, físicamente sus genitales estaban intactos, pero hormonalmente, como dentro de sí, pues sí hubo una castración química que le evitó que siguiera madurando su voz. Obviamente estas no son algún químico especializado en esto, así que su cuerpo y todo él comenzó a madurar normalmente. Pero los efectos que tuvieron en su laringe continuaron de esta manera y así fue como siguió con su voz melodiosa y angelical que todos conocemos, que era muy delgadita y muy pequeña y muy inocente, muy de niño. No se sabe si esto sea 100% verdad. La verdad es que las cosas, como entre los medicamentos que él dijo haber tomado para detener el acné y estos efectos secundarios sí concuerdan, pero no sabemos si simplemente tenga una voz muy melodiosa por naturaleza y simplemente quedó con esa voz porque, pues, genética. Pero lo que sí sabemos es que sus demás hermanos no tienen el mismo rango vocal que él, así que es una teoría un tanto interesante. Y un poco más light a diferencia de las teorías que vamos a ver en estos momentos. Obviamente una de las teorías principales y las controversias y las polémicas en las que estuvo Michael Jackson es que fue acusado de pedófilo básicamente toda su vida y toda su carrera como cantante. Fue en el verano de 1993 que se dio la primera acusación más conocida, pública acerca de esto, ya que fue acusado de haber abusado sexualmente de Jordan Chandler. Era uno de los niños que solía ir a su mansión en Neverland, de la cual hablaremos un poquito después. Jordan, que tenía en estos 13 años, lo acusó de diferentes abusos sexuales. Si a ustedes no les gusta escuchar esto, por favor no lo oigan. Pero básicamente lo acusó de haberlo besado, masturbado y haberlo sometido a tener sexo oral con Michael Jackson. Obviamente esto fue un escándalo nacional, mundial, diría yo. Yo recuerdo tener unos 9-10 años y saber que Michael Jackson era un pedófilo y no sabía la historia completa, simplemente sabía que era un pedófilo. Porque las noticias y los medios de comunicación siempre lo tomaron así, como una persona que tenía atracción por los niños. Obviamente después de esto se realizaron diferentes investigaciones, se fue a su rancho de Neverland, el cual fue inspeccionado para ver si se encontraba alguna prueba de que él era un pedófilo. Incluso a Michael Jackson le tuvieron que hacer un montón de revisiones en los genitales para ver si concordaban con la descripción de genitales que había dicho este niño acerca de él. Obviamente teniendo en cuenta que él tenía esta enfermedad, no sé qué tanto afecta a los genitales, pero estoy segura que le preguntaron de alguna mancha o algún lunar o algo específico que tuviera para saber si concordaba o no. Encontré que la mayoría de las cosas no concordaron, si bien hubo algunas cosas que medio parecían ser ciertas, nunca se comprobó ya que nunca hubo un 100% de veracidad en esto. De hecho para evitar llegar a un juicio, Michael Jackson le pagó millones de pesos a la familia para que dejaran de publicar ese tipo de mentiras ante el público, ya que él siempre se declaró inocente de estos cargos. Pero entonces fue el 30 de junio del 2009, de hecho algunos cuantos días de la muerte de Michael Jackson que Jordan salió a decir que realmente él nunca tuvo ninguna experiencia con Michael Jackson. Que de hecho fue una mentira que dijeron él y su padre para salir de la pobreza. Lo cual es bastante horrible, o sea, ok tal vez un niño un poco manejable, tampoco era un niño muy pequeño, ya tenía 13 años, pero un papá hacer que un niño mienta así acerca de la reputación de un hombre solo por dinero sí está bastante fuerte. Creo que lo más feo de todo esto es que hasta el día de hoy, si hablas de Michael Jackson también te acuerdas de eso, de que era un pedófilo. Y te guste o no, aunque haya miles de otros crímenes, la verdad es que ser un pedófilo es como, creo que es como esa cosa que todo mundo estamos de acuerdo de que está mal. También hubieron varios rumores refiriéndose a la pedofilia de que se hubiera encontrado muchísima pornografía infantil en la casa de Michael Jackson. Ahora me puse a investigar bastante acerca de esto, porque esto es un poco más creíble. Por ejemplo, hay muchas personas que aunque tengan atracción por niños, no actúan mediante esos instintos. Así que dije, bueno, puede que Michael Jackson no haya abusado sexualmente de algún niño, pero tal vez sí tenía posesión de algún material pornográfico ilegal. Entonces investigando me di cuenta que los medios de comunicación hicieron toda esta historia. O sea, me puse a investigar muchísimo, créanme, llevo días investigando esto, años, meses, semanas. El caso es que me puse a investigar cuáles eran esos libros que se dice que tenían pornografía infantil. Y lo que encontré es que esos libros no tenían nada de pornografía infantil. Esos libros, si bien había algunos, no diría que son pornografía, porque no es pornografía, pero sí son como eróticos. Y sí tienen algunos desnudos, pero en mi percepción personal son como desnudos artísticos. Incluso tenía algunos libros que tenían algunas imágenes de sadomasoquismo. Lo cual entiendo por qué pudiese ser escandaloso para algunas personas, pero de ser un hombre con obviamente algunos libros eróticos y material explícito, a ser un pedófilo hay una gran diferencia. Ahora, lo que sí encontré es que muchas de las imágenes eran de hombres, no tanto de mujeres. O sea, que eran hombres en algunas situaciones eróticas entre ellos. Así que, sin embargo, aunque muchas personas creyeron, oh, es gay por esto, la verdad es que los libros en los que venían estas imágenes de hombres eran porque eran libros eróticos para ambos sexos. O sea, eran para hombres y mujeres, no era para uno solo. Lo cual, bueno, no podemos decir nada de la sexualidad de Michael Jackson, pero yo creo que si hubiera algo de cierto en esto, sería quizás que él fuera bisexual o gay o algo así. Lo cual no, sigo creyendo que no tiene nada que ver con ser pedófilo. Ahora, uno de los principales medios de comunicación que sacaron esta historia fue un sitio llamado Radar Online, los cuales publicaron estas fotografías, las cuales investigando un poco me di cuenta que eran completamente editadas. Es decir, sí son las fotos reales de lo que había, pero las están censurando de una manera que parece que fueran muchísimo más explícitas de lo que verdaderamente son. Cuando en las fotografías originales puedes ver que tienen ropa interior, o sea, no es nada raro, no es nada como que pedófilo. Pero además que las personas que están en estas revistas y estos libros fueron de hecho investigados y todos eran mayores de edad. Así que no. Michael Jackson, según las pruebas que tenemos, no lo conocemos personalmente, según las pruebas no era pedófilo. Ahora, algo que sí me llamó la atención y que esto fue lo principal que me hizo dudar, no los libros ni nada más, fue el hecho de que él tenía una habitación llena de juguetes para niños. Como sabemos, o tal vez ustedes no lo sepan, Michael Jackson se llevaba muy bien con los niños y era costumbre de él llevar niños a su casa y dejarlos de que jueguen. Incluso algunos de ellos han declarado que se han quedado a dormir en esa casa. Y eso es lo que sí me pareció extraño, como de... Ok, digamos que el chavo que te demandó no estaba diciendo la verdad, pero igual le estás metiendo niños a tu casa, que se duerman en tu cama. Así que es... entiendo por qué se sospechaba, ¿ok? Incluso se encontró este cuarto de juegos, como les digo, aquí hay algunas fotografías, en donde se encontraba incluso Macaulay Culkin, que era una estrella cuando esto pasó en los noventas. Él obviamente es el actor de Home Alone, él tiene una foto ahí de Michael Jackson, incluso está firmada. Y cuando le preguntaron a él acerca de las alegaciones de pedofilia, él dijo que nunca... Él de adulto dijo, no sé por qué nunca me preguntaron a mí, la verdad a mí nunca me hizo nada. Y es muy ridículo pensar que Michael Jackson nos fuera a hacer algo a nosotros, los niños que íbamos ahí. Yo realmente dudo mucho que Michael Jackson haya sido un pedófilo por la siguiente teoría. Y mi teoría acerca de esto es la siguiente, yo creo que Michael Jackson siempre fue malentendido. Obviamente es muy raro, ¿ok? No vamos a negar que es raro, era una persona muy peculiar y su gusto por niños lo hizo ver más peculiar aún. Yo estoy de acuerdo que es muy extraño que tenga un montón de juguetes, pero aquí es cuando me di cuenta de algo que he visto mucho en cuanto a psicología. Cuando él era niño, él nunca tuvo una infancia. O sea, él nunca tuvo una infancia normal, era golpeado por su papá, siempre tuvo esta presión de que era un artista y de que era un cantante. Y él varias veces ha demostrado sentirse un poco mal de no haber tenido infancia. Una de esas pruebas que tenemos de esto es la canción Have You Seen My Childhood en la que dice lo siguiente. Obviamente ahora que él es más grande y que tiene el dinero y el poder para hacer lo que quiera, obviamente va a querer revivir esa juventud, creo yo. Se los digo porque yo he conocido a una persona en mi vida que estaba en unos términos parecidos. Que siendo un adulto compraba muchos juguetes para niñas y jugaba con juguetes de niñas, pero era un señor, era un adulto. Y la razón era porque su padre cuando era muy chico siempre los tenía muy... Para empezar los golpeaba y en segunda nunca tuvo para jugar, nunca tuvo cosas para... Nunca tuvo para comprarse juguetes. Entonces cuando era grande sacó todo ese querer jugar como un niño. Investigando un poco acerca de esto me di cuenta que es algo bastante común. Que las personas que no tuvieron una infancia decente después cuando son adultos, Se compran juguetes o coleccionan muñecos o ese tipo de cosas. Y obviamente estas cosas también servían para que los niños a los que invitaba jugaran con esos juguetes. Ahora también existe la teoría de que él mismo haya sido abusado sexualmente cuando era niño. Según su doctor personal, el doctor Conrad Murray, quien por cierto está muy involucrado con su muerte, lo cual veremos en unos momentos. Él en su libro mencionó que Michael Jackson le dijo lo siguiente. Todo el mundo habla de cómo fui golpeado por mi padre. Cómo me ponía apodos y me decía que era feo. Estoy de acuerdo que todo eso me pasó. Estoy seguro de que experiencias similares están ocurriendo incluso hoy a niños de muchas familias. Pero ellos no son sodomizados. No creo que eso sea común. Según Conrad Murray, también en su libro publicó que Michael Jackson sí tiene una fijación por los niños. Y que de hecho estaba obsesionado con la hija de un amigo con la cual se quería casar cuando ya tenía 12 años. Y también mencionó que su segunda opción de esposa en ese entonces era Emma Watson, quien en ese entonces tenía 11 años. Ahora yo no siento que podamos confiar al 100% en la declaración del doctor Monroy por unas cosas que voy a mencionar en unos momentos. Ahora la siguiente teoría que encontré acerca de todo este tema de las fijaciones de Michael Jackson es que él tuviera un desorden de identidad erótica. Básicamente se puede llegar a la hipótesis de que él tuviera esto debido a que ha habido muchas personas que han sido acusadas de pedófilos cuando en realidad tienen este desorden. Que es básicamente que ellos encuentran placer sexual no en tocar niños, sino en actuar como niños. Usando ropa de niños, teniendo un cuarto de juguete y otras actividades que los hayan ver como niños y prefieren verse como una figura delgada, no tan musculosa, con una voz muy querida y muy linda. Y de hecho la mayoría de las personas que tienen este desorden es precisamente porque cuando eran niños fueron abusados por adultos. Lo cual les hace alejarse y no simpatizar con la maldad de un adulto y simpatizar más con la inocencia de un niño. Ahora podemos ver que Michael Jackson tenía muchas de estas características y su perfil encaja perfectamente con esto. Además encontré que él seguido decía que él era Peter Pan, obviamente Peter Pan es un niño que no crecía. Incluso su segunda esposa que fue Debbie Rowe dijo que para que él pudiera tener relaciones con ella tenía que vestirse como Peter Pan y bailaba en el cuarto. Que eso lo hacía sentir romántico, lo cual es como girl. Ahora obviamente si él sentía placer de verse como un niño, de verse como Peter Pan, es probable que él haya tenido esto, que es un desorden de identidad erótica. Y que obviamente nunca le agradó la idea de que su cuerpo se convirtiera en un hombre. También sabemos de muchas cosas que él tenía en contra de su imagen personal. También por el abuso de su padre, él le puso de apodo nariz grande, obviamente después Michael Jackson se apeló la nariz. Todo este tipo de cosas que hacía, que lo hacían ver como un niño y muy inocente. Creo que sí tiene que ver mucho con este tipo de perfil psicológico. Ahora, lo siguiente creo que es lo más feo del caso y lo que la mayoría de ustedes quieren saber es si mataron a Michael Jackson o murió. Bueno pues el 25 de junio de 2009 lamentablemente Michael Jackson falleció. Él murió y la causa oficial de esta muerte fue intoxicación aguda de Demerol y benzodiazepina en su casa de North Carlewood. Estos medicamentos hubiesen sido prescritos por su doctor Conrad Murray, que debido a esto sí sirvió algunos años en la cárcel, pero actualmente se encuentra libre. Ahora, existe mucho conflicto en si el señor Conrad Murray realmente era responsable de esto, ya que Michael Jackson tenía una adicción muy grande hacia diferentes medicamentos y pastillas. De hecho, en su autopsia las únicas sustancias que encontraron no fueron tanto drogas, sino medicamentos. Existen también muchos rumores acerca de si lo mató Sonny o si lo mandó el mismo orden iluminante. Michael Jackson habló varias veces de que estaba siendo seguido y que lo iban a matar. Esto lo dijo en diferentes cartas que dejó. Además decía, ellos van a matarme a su familia, a sus amigos, incluso a sus hijos se los llegó a decir. Sin embargo, él nunca especificó quiénes eran ellos, al menos no al público. Voy a dejar aquí un video porque siento que es mejor explicado por el mismo Michael Jackson, en el que habla de que había una conspiración de la industria musical en su contra y de cómo comenzaron a dañar su imagen. Estoy cansado, estoy muy cansado, muy cansado de la manipulación. Estoy cansado de cómo la presa está manipulando todo lo que ha estado sucediendo en esta situación. No les digan la verdad, son lios. La primera vez que empecé a romper las recordadas con los record sales. La primera vez que el disco está rompiendo Elvis, la primera vez que me llamé a Kevin Jesús. La primera vez que me llamé a James Winters, losää変os de los ámbres del mundo 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 del mundo. Hicieron todo para convertir al público contra ellos. Esto es todo una conspiración completa. Tienes que saberlo. Ahora, algo que toma más fuerza es que incluso su hija Paris Jackson ha hablado públicamente de que ella cree que fueron los Illuminati quienes mataron a su padre. De hecho, ella acompañó sus publicaciones en redes sociales con algunos de estos dibujos. Lo raro de todo esto es que después de estas publicaciones, a ella la mandaron a un centro de salud mental y regresó completamente cambiada, incluso tomando una carrera de modelo y aspirante actriz. Me puse a revisar sus redes sociales hoy en día y todavía tiene bastantes publicaciones como más en el ámbito espiritual, pero ya no he visto que haya publicado nada acerca de la muerte de su padre o quien cree que lo mató. Ella no ha sido la única persona en la vida de Michael que ha dicho que lo mataron. También fue la Toya Jackson quien empezó a hablar de que lo mataron y que iban a llegar al fondo de esa investigación. Ahora, obviamente también hay teorías de que hubiesen pagado al Dr. Monray para haber matado a Michael Jackson. Yo no soy médico ni tampoco entiendo mucho de prescripciones y químicos, pero a lo que investigué tengo entendido que las dosis que estaba tomando Michael Jackson eran demasiado fuertes. Que incluso no era necesario que tuviera ese tipo de dosis y que estaba siendo de manera irresponsable y además obviamente letal. El señor Conrad Murray fue como por todos tachado como el asesino oficial de Michael Jackson y honestamente en cierta forma sí por el hecho de que él era responsable de su salud y él era responsable de brindarle los medicamentos que ocupaba y eso fue lo que terminó matándolo. La última teoría es acerca de que él siga vivo. Ha habido muchos avistamientos de Michael Jackson por el paso de los años, de gente que ha dicho que lo ha visto, de gente que dice que vio incluso a su fantasma. No sabemos si todas estas sean ciertas o falsas, pero también hay varias teorías de que él sigue vivo y que se ha estado disfrazando. Por ejemplo, esta fotografía de su funeral en la que sale una mujer rubia no identificada, la cual sí tiene bastante similitud con las características físicas de Michael Jackson. Sin embargo, la persona que más se le conoce por ser Michael Jackson es esta persona llamada Dave Dave. Ahora, si ustedes no saben quién es Dave Dave, fue básicamente un niño que a la edad de 7 años sufrió de diferentes quemaduras en el rostro debido a un incendio que fue provocado por su propio padre. Ahora, Michael, obviamente al enterarse de esto, como estaba muy involucrado en caridad, especialmente para niños, decidió darle su ayuda y le costeó las cirugías necesarias para mitigar los destrozos que había causado en su rostro el fuego. Ahora, muchos sospechan que en esta entrevista que dio Dave Dave acerca de Michael Jackson después de su muerte, el que realmente está hablando es Michael Jackson. Esto es debido a varios gestos que hacen bastante similares a los del Rey del Pop, además de su obvia similitud en el tono de voz. Confía en la criminalidad de mi padre. Él causó el fuego. Sí. Él es un criminal y... Es maravilloso. Hay mucho maravilloso en ser famosos. Se viaja el mundo, se ve cosas, se encuentran personas... También se hicieron algunas comparaciones que dejaré aquí a su criterio, obviamente, en donde se compara a Michael Jackson con Dave y algunas fotos comparando a Dave Dave antes de la entrevista y durante la entrevista y la manera en que algunas características de su cuerpo cambian, que no son las mismas. Dos años atrás, lo cambié legalmente a Dave Dave para liberar a mí mismo de mi padre. Estaba de 7 años en el momento. ¿Y estabas en el hospital? No estaba en el hospital en el momento. Estaba en el interno. Ahora, obviamente, si te vas a personificar de alguien, es mucho más fácil personificarse de alguien que ha tenido algunas quemaduras en el rostro, porque entonces cualquier deformidad o cualquier cosa que no se vea natural puede ser explicada por eso, que fue un incendio. No sabemos si esto sea verdad. La verdad es que es una teoría muy loca, pero la verdad es que sería muy tonto decir que no encontramos ninguna similitud. O sea, las personas que están en estas imágenes sí son bastante, bastante similares y su voz es casi igual a la de Michael Jackson. Así que, ¿cuál es mi conclusión de esto? Yo creo que Michael Jackson fue una persona que no fue entendida como debía. Yo no sé si él haya sido un pedófilo o no. No me consta y no puedo decir si creo o si no. Yo lo que pienso es que definitivamente él tenía problemas psicológicos muy, muy graves. Yo creo que realmente fue una persona víctima de los medios de comunicación, porque literalmente todos los documentos que puedas encontrar oficiales de Michael Jackson no se encontró ninguna prueba de que fuera pedófilo. Obviamente el niño ya dijo que fue una mentira. Pero creo que nunca sabremos. No podemos saber lo que alguien siente por dentro. Solamente lo que hace por fuera. Creo que entre más investigados de Michael Jackson, más se das cuenta que no era una persona plenamente feliz. Y yo le tengo mucho cariño a este tema por el hecho de que fue el primer tema que me hizo interesarme en los misterios y en las conspiraciones y en las teorías. Cuando Michael Jackson falleció, yo lo amaba. Michael Jackson fue como el primer cantante que yo admiré. Fue la persona por la cual yo dije, yo quisiera ser cantante y algún día cantar con Michael Jackson y conocerlo. Sí, yo recuerdo que cuando falleció lloré. O sea, creo que es la única persona con la cual he llorado, sabes, que no sea de mi familia o algo así que haya fallecido. Porque para mí Michael Jackson fue lo que me hizo querer saber más de todo, de los temas, porque yo no me podía creer que una persona como él se pudiera ir y que todo mundo creyera en estas cosas de él. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Espero que si quieren ver más videos de Hollywood Conspirativo, se suscriban al canal. Vean los demás que yo estoy segura que van a encontrar alguno que les interese. Y espero que les haya gustado mucho el video. Como siempre, les dejo mis redes sociales abajo. Y hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.